¿Qué tal, Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y está conmigo... ¿Qué tal? ¡Mua! ¡Yo soy Luz! Y el día de hoy les vamos a enseñar nuestra colección de lo que llevamos de Coco. Y bueno, Luz, tenemos entre los dos dos varias cosas de Coco, como por ejemplo, aquí está Pepita. Y aquí está Dante, en su versión alebrije, que se mueve. ¡Está bello! Y pues vamos a mostrar a Pepita. Está muy grande, muy, muy, muy grande. Esta Pepita es edición Disney Store. Me encantaban sus alas. Sí, tiene unas alas muy padres. Aparte como que sí se acomodan, sí se mueven. Está padrísimo. Pero sí, Pepita es muy grande. Es la edición Disney Store. Y bueno, vamos a enseñar... Híjole, tenemos un montón de cosas. Y no es todo lo que ha salido sobre Coco. No, no, no. Es lo que tenemos hasta ahorita. Vamos a enseñar otra Pepita. Esta es la Pepita de Mattel. Que tiene movimiento en las alas. Está padrísimo. Tiene estos puntos de articulación. Aquí en la rodilla. Muy, muy pequeños. Y la cabeza sube, baja y mueve. Y la cola baja y sube. La verdad está muy bonita. Es un diseño muy bonito para los personajes de Mattel. Y bueno, vamos a... Tenemos unos unboxings que tenemos que hacer. Pero, ¿qué enseñamos? Yo creo que empecemos por lo que vamos a ir dejando atrás en la escenografía. Entonces vamos con Disney Store. Ok. Disney Store. Este es Héctor. Que está increíble. Este es de Disney Store, como pueden ver. Y se los enseño. Tiene detalles muy padres en la ropa. Pero pues vamos a hacer el unboxing. Vamos a hacer el... Aunque sea un unboxing rápido, ¿verdad? Este también es de Disney Store. Que ya saben que Disney tiene sus propios juguetes. Muy diferentes a los que sacan las jugueteras. De forma comercial. Comercial. Y ya salió. Entonces... Para que puedan apreciar el detalle. El increíble detalle que tiene Héctor. En el diseño de la escultura. El sombrero. Pero la ropa, la ropa es de tela. Eso está increíble. Los tirantes. Es el... La bolsita. La bolsita. El pantalón es de pana, tal cual. Sí. Y está desgastado. Se ven los huesos. O sea, sí trae articulaciones. Todos lados. Está muy bonito. Y algo muy padre que tiene esta figura. Es que... Está increíble eso. Que... 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 Canta, ¿no? Ahora sí que su tema. Y bueno, todos los detalles de este... De la figura. Y es de... Es de un plástico suave. Que eso está padrísimo. Porque lo puedes doblar. No pasa nada. No se va a romper. Y bueno, esto lo vamos a dejar así. Para que lo vieran un poquito mejor. Por el contraste, ya saben, de las cámaras. Eso es. Aquí está. Y bueno, vamos a ver algo que está increíble. Yo vas con este. Ok. Y pues justamente también de estas ediciones especiales de Toys R Us. Tenemos a Migue Calavera. Pero este trae algo muy especial. Aparte de todo. Que es que brilla en la oscuridad. Sí. Y también, además de Migue. Que pues... Bueno. Hace lo no. El de... De esta versión pop. Está la edición de Dorps. De Coco. Que también es de Funko. Este es de Funko Pop. Y este es de Dorps. Y este... Miguel. Es... También brilla en la oscuridad. Así que pues vamos a abrirlos. Ay. Me encantó. Esperen. Esperen. Vean. 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 Vean el detalle de la caja. Vean los detalles de la caja. Totalmente. Sí. El detalle de todo este trabajo, ¿no? Está precioso. En relieve, bueno. El diseño. Está bien bonito. Está como para dejarlo en su caja, tal cual. Pero pues vamos a abrirlo. Tenemos por ahí un... Aquí está. Por abajo. Eh. Para que vean. La que abre siempre sus Dorps. Todos sus puntos. ¡Ah! Ya vieron quién no los abre, ¿verdad? Bueno, aquí está Miguel Calavera. En edición de Calavera. Y pues está bien bonito. Y pues vamos a... Ponerlo aquí, pero... Pues vamos a hacer... Dice que brilla en la oscuridad, ¿no? Ah, espera, espera, espera. Antes de que hagas eso... Justamente... Quiero enseñar... Otros chiquitos de Migue. Que eran los sobrecitos que tenemos de Mattel. Ah, claro. Pero aquí lo padre o lo importante de estas... Estas son las dos versiones que venían en los sobres. Sí. Estas que eran como Mystery. Y este tercero... ¿Brilla en la oscuridad? Brilla en la oscuridad, pero venía en un pack de tres. Entonces, vamos a ver si brillan los tres en la oscuridad. Ok. ¿Es el único que brilla en la oscuridad? ¿O también este...? Ernesto de la Cruz, no. Son variantes de color. Y esas ahorita las enseñaremos. Ok. A ver, pues también a Miguel. Y pues vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a hacer la prueba de... Este... La luz. Vamos a quitar la luz. Chan, chan, chan. En tres, dos... Y... Fue de luces. Bueno, más o menos el Miguel se alcanza a ver tantito, pero... La edición... De Dorf, sí, brilla. De Dorf, brilla bien padre. Y la edición de Mattel. Aquí la pueden ver. Y el otro le faltó cargarse un poquito de luz. Sí, como que apenas empezaba. Apenas sí se alcanza a ver. Pero este brilla muy bonito porque brilla en naranja, como si fuera... ¿Calabacita? Como una calabacita. Está muy bonito. La verdad es que me encantó que no brille en verde como el otro. Regresamos a la luz. Y... ¡Tadán! Y bueno, estos están muy bonitos. El Dorf y el Funko. Tenemos otra cosa muy especial. Vamos a poner estos ya aquí. ¿Sabes que tengo ganas de... De poner estos en posición? Ajá, de poner a todos los migues aquí ahorita. Porque de repente ya me di cuenta que tenemos varios. Ándale. ¿Sí alcanza para ponerlos de más? Ok. Sí. Bueno, vamos a abrir este Funko también. Este es de los Mystery Minis de Funko. Y pues no hay ninguno. Así que... ¡Ah! Yo abro esto y tú... Te toca. Ok. Ok. Ya abrió. ¡Chan, chan, chan! ¡Qué emoción! ¡Chan, chan, chan! ¿Así o con...? ¡Ah! Ábrelo y después... ¿Voy a gritar? Voy a gritar. Porque creo que ya sé quién es. A ver, a ver. Sí, soy muy feliz. Creo, 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 creo que... Mira, salió Miguel. ¡Qué bonito está! Está tan tierno. Justamente con las colecciones de Miguel. Salió Miguel. ¡Qué padre está! Está bien bonito. De estas ediciones que son para... Pues para verse bonitas en Torrepisa. Está increíble. Muy bonito el diseño, el terminado. ¡Wow, eh! ¡Qué padre está este Miguel! Y pues va con toda la colección para acá. Y... Ahí está, el Dorps. A ver, un poquito más para allá el Dorps. A ver, vamos a pegarlos bien. Sí, porque faltan un montón de personajes. Faltan un montón de Migue. Vamos con otro Miguel. Vamos con puros Migueles. Va. Vamos a presentar diferentes versiones. Vamos con este de acá. No. ¿Este? Bueno, les vamos a enseñar algo bien padre. Que es el divertilibro de Coco. El libro de cuentos con 12 figuras y tapete gigante. Este lo encuentran prácticamente en librerías y lugares donde vendan cosas parecidas. Libros infantiles, ¿no? Ahí está. Lo padre de este es que, bueno, incluye un pequeño... Mira, es idéntico al que salió ahorita del mini. Uy. Que viene una pequeña, este, historia. Va platicando un poco de las tradiciones. Está bonito porque no te cuenta tal cual la película. Ah, eso está padre. Entonces, un complemento muy padre. Y bueno, ya que acabas de verlo con los dibujos tal cual. Encuentras 12 figuras de Coco. De los personajes. Y un tapete edición especial. Así que, pues, vamos a ver. Por acá abajo. Y bueno, justo como comentaba, está padrísimo el libro. Aquí se ve un poco más de lo que es el tapete. Este es el tapete para que pongas a las figuras y las tengas en diferentes escenarios. De, pues, la película de Coco. Este escenario me encanta. Que es la ofrenda como tal. Y, pues, pone a los personajes que vienen aquí. Entonces, pues, vamos a enseñar. Chan, chachán. Ay, el resto de Miguel. A los Migueles. Aquí, en esta versión, viene igual el Miguel. Su versión humana normal. Y otro Miguel Calavera. Me gusta cómo está el Miguel Calavera. Muy bonito. Y algo interesante es que muchas de las figuras que vienen, o sea, Miguel en su versión Calavera, trae siempre la chamarra cerrada por obvias razones, para que no se vea. Y, normal, la trae abierta. Está muy, muy padre. Cosa que los de aquí allá atrás, ¿no? Sí. Está abierta, pues, y más bien el cierre. Ah, no, sí, está abierta. Está abierta y la trae está cerrada. Es entretenido eso, ¿no? Son pequeños detallitos. Y aquí están. Vamos a hacer. Vamos a traer estos. Aquí adelante. Te lo vamos a dejar aquí. O sea, los Calavera juntos y a los, este, Miguel normales, normales. Y, junto con estas ediciones, ya tenemos esta aquí. Ya llegó. La edición de Disney Store. Bueno, esta es Miguel de Disney Store. Ahí está. De Disney Store, tal cual, las ediciones especiales. Esta es la de Liberty Libro y esta es la de Mattel. Así es tan increíble. ¿Cuál les gusta más? Ay. La verdad es que me gusta más la de Disney Store. Por la calidad de detalles. Mira, qué padre está la guitarra. Wow, y aparte está toda remendada la guitarra. Sí, 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 tiene un trabajo de pintura. Hermoso. Entonces, sí. Creo que nos quedamos con la de Disney Store, pero los tres son importantes en la colección. Este lo vamos a poner aquí, porque ahorita vamos a traer otros dos niños aquí a jugar. Ajá, ahí está. Y vámonos ahora con la edición de Miguel Calavera, que esta es la de Liberty Libro, que está muy bonita. Esta es la de Mattel y esta es la de Disney Store. Y otra vez gana la de Disney Store, eh. Qué precioso trabajo. Sí, por la calidad de detalles. Mira los ojos. No, no, no está hermoso. La pintura, qué bella está la pintura. Me gusta mucho el de Diverti Libro. Me gusta mucho el trabajo de pintura. Pero el de Disney Store me encanta, eh. Es una maravilla. Casi podríamos decir que es el mismo molde. Casi, casi, casi. Están muy padres. Qué bonitos están, eh. Guau. Y bueno. Aquí vamos a ponerlos. Hay muchos migue y de repente se empieza a llenar de migue. Así es, faltan todavía otro Miguel. Este es el único que tienes, ¿verdad? De Mattel, sí. Porque me gustó mucho este de que es las dos versiones. Claro, y aparte, este, o sea, hace como que la pinta de que toque la guitarra. Está muy padre y tiene el cambio de cara que está parecido. Yo lo prefiero en sedición calavera. Me gusta mucho cómo se ve la calavera. ¿Tiene qué puntos de articulación tiene este? En manos, este, hombros, codos, la cadera, obviamente, las rodillas. Ah, y este tiene algo bien padre, ¿no? Que tiene la opción de... Abrir totalmente las piernas. ¿Por qué? Ay, porque se puede subir a la rueda. Se puede subir arriba justamente de esta... Pepita. Entonces, lo podemos poner aquí. Y ahí está. Ahí está. Y eso está padrísimo. Bueno, tenemos otros dos Miguel Calavera. Sí, tenemos los últimos dos Miguel Calavera. Que son las ediciones de Tsum Tsum. Y este es el Miguel Normal. Y la edición Miguel Calavera. Está padrísimo. Porque es su guitarra. Está padre, sí. Y este... Estos, ahora sí que son una maravilla tener estas figuras de Tsum Tsum para la colección. Y este se le sube el... El gorrito. Y se le baja. También este. Entonces, ahí es... Con gorrito. Ahí está. ¡Tran preciosos! Y ahora viene lo interesante. Acomodarlos todos. Creo que así cabe. Y bueno, vamos a casi, casi apurarnos un poquito. Que este es el que más personajes hay, ¿no? El que más juguetes de este personaje tenemos, sí. Ahí están todos. Muy bien. Ahora vamos con el que sigue. Yo creo que, mira, aquí tenemos una pepita. Ahí hay otra pepita. Entonces, vamos a tener las siguientes tres pepitas. Cuatro pepitas que están. Ok. Sí. Y es de Disney Store. Esa es la pepita de Disney Store. Es un set de... Viene igual todos los personajes de Coco. Está muy, muy padre. Vean los niveles de detalle. Vean la nariz. Lista para ir en busca de Migue. Esta es la de Disney Store. Pero también tenemos la de... El divertilibro que está en una posición parecida. Pero obviamente el tamaño y el detalle entre una y otra. Este es el del divertilibro. Y este es el de Disney Store. Y... Me acabo de dar cuenta que no trae cola esta pepita. Ah, qué caray. Les falta ese detalle. Les falta ese detalle. Tienes razón, eh. No trae cola. Esta es la de Mattel. Esta es la de Mattel. Esta es la de Disney. Esta es la de... Y la otra. Esta chiquita es también de los sobrecitos de Mystery Pack. O de los Mysteries de Mattel. Entonces, a ver, enseña los tres. Y la última. También su versión Tsum Tsum. Y la versión Tsum Tsum de Pepita. Está muy bonita. Acomodarlos. Y bueno, incluimos la de Disney Store acá. Y la otra de acá. Entonces esta la dejamos por acá. Yo pensaba ponerlas aquí junto con... Esa otra pepita. Bueno, va a faltar espacio. Yo lo sé. Pero ahí más o menos las ponemos. Ok. Que estén. Bueno, vamos ahora con... Pues también lo tenemos ahí. Justamente Dante. Aquí tenemos la edición de Mattel. Que ojalá le mueves la cola y... Dejala la lengua. Y mueve la cola. Eso. Eso, por ahí va. Y pues también tiene varias versiones. ¿Por qué? Porque Dante tiene su versión del mundo de los vivos. Y la edición alebría. Entonces... Esta es la versión de Disney Store. Ese es el Disney Store. Del set de Coco. Y está Dante. Este, ¿de cuál es? Del divertilibro. Este es el del... Ok. No está nada mal. Ahí está. No. Y este es de los sobres. Este es de los... De Mattel, los pequeños. Así es. Y además, este es el Tsum Tsum. De Dante en su edición normal. Peruna. Sí. Entonces este lo ponemos aquí abajo. Sí. Vamos a dejarlos aquí abajo. Y vamos a bajar la cámara un poquito. Ahí está. Versión Perrunas. Y ya... En su versión de Alebrije de Guardián. Ok. Tenemos justamente la versión de Dante Alebrije. Que justamente trae lo que decía hace rato Bernardo. Algo muy divertido. Que se le abren las patitas completamente. Está muy padre. La verdad es que me gusta mucho esta edición de Mattel. Que pues sí tiene todos esos detalles de las patitas y la cabeza. Pero no es el único. La versión de Disney. Esta me gusta porque va al vuelo literalmente. No, y el detalle. El detalle de dibujo, de trabajo de pintura está increíble. O sea, ven los dos detalles. Sí, le gana por mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Está hermoso. El que sigue es el de Divertilibro. Que sí es más sencillo. Muy básico. Y el de Los Mystery de Mattel. Así es. Aquí están las ediciones especiales de Dante. De Coco. Estas van aquí abajo, ¿no? ¿También? ¿Arriba? Arriba, para que estén. Ganador el de Disney Store. Sí, sí, sí. El set de Disney Store es hermoso. Como el sol. Ok, pues bueno, vamos con otros personajes más importantes que es Héctor. Ya tenemos su versión. Ya tenemos la edición Disney Store HD, la mega padre. Y el que sigue es el de Disney Store, pero el del set. Qué hermoso trabajo de escultura y de pintura y de todo, ¿eh? Está increíble. Tenemos el de... Mattel. El de la edición de Mattel, la edición pequeña. Estos tienen puntos de articulación, estos, ¿no? Este es solo una escultura. Sí. Y del Divertilibro. Y el Divertilibro. Que está muy bonito. Realmente me gusta mucho. Pero, pero sí, este... Sí, no. Mi corazón con Disney Store. Estos los vamos a poner aquí tantito. Aquí que le hagan compañía a Miguel. Aparte la pose que tiene, está increíble el de Disney Store. Y nos falta, única y exclusivamente. En Zoom Zoom. Sí, en Zoom Zoom. Este me dio mucha ternura. Parece... Este, parece este... Tintán. Parece todo menos... Héctor, está chistoso, está bonito. Sí, hay que agarrarle cierto... Arriba de los dos Miguel, ¿no? Yo creo que cabe. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, vamos ahora con... Nos quedan pocos personajes. Este... Mamá. Vamos con mamá. Vamos con mamá Imelda. Vamos a empezar con la Zoom Zoom de mamá Imelda. Que está muy bonita. Me encanta el trabajo que tiene de vestuario. Está muy padre. El trabajo que tiene en la cara, los ojos y todo. El cosido está padrísimo. Creo que este es de mi Zoom Zoom favorito en cuanto a todo el trabajo que tiene. Pero no solamente está ella. Y pues aquí están las otras tres. Vamos, Mattel. Divertilibro. Y Disney Store. Qué belleza. Disney Store. Y... Divertilibro. Y Mattel. Está muy bien, ¿eh? Lo que me acabo de dar cuenta es que traía grabado la R de Rivera. ¡Ah! ¡Guau! Y también la de Mattel. Pero bueno, el de Mattel, como les comentábamos, este... Aparte que es armable, puedes armar los personajes. Pues tiene puntos de articulación. Esta es la misma pose. También. Como Migue, traen la misma pose porque es muy característica. Qué hermosa mamá Imelda. Ahí lo ponemos junto a Héctor. Y cerca de Pepita. Y cerca de Pepita. Exactamente. Así de vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a poner a mamá Imelda arriba. Sin matar a Migue. Por supuesto. Está bien. Ganas. Pondremos a Pepita acá. Aquí están las Pepitas. Y... Ahí está. Muy bien. Seguimos con Ernesto de la Cruz. En su edición. Primero la de Mattel, ¿no? La primera es de Mattel. Ok. Porque están muy padres. Acabamos de enseñar las dos. Y estas son de edición calavera. Que esta es la normal. Y esta nos causa mucha curiosidad. Porque no está en la película como tal. Este... Comentan que es una referencia a la flor de Sempasuchitl. Hay otra parte en la película donde sale con este vestuario. Pero no es versión calavera. Exacto. Y otra... O sea, la tercera. Porque no sabemos. Es que Jorge Negrete en la película trae este vestuario. Es calavera. Pero tiene el moño de otro color. Entonces... ¿Cuál será? ¿Cuál será la versión correcta? ¿Algún día? Lo sabremos. Pero está... Dismay no lo diré. Pero está fantástico. Creo que es de los personajes que más me gustan. Que... Pues es el... El charro mexicano. Muy bien representado. Sí. El estilo y el traje. Lo porta como debe de ser. Y aquí los ponemos. Pero no son los únicos. También está la edición del Divertilibro. Que este sí me da miedo. Ahí está. Eso es. Tenemos... Esta es la edición del Divertilibro. Y este es el de Disney Store. Ándale. El trabajo del de Disney Store es impresionante. Vean el detalle en el pantalón. En la guitarra. ¡Wow! En la... Todo. En la vestimenta completa. A ver. Acercamiento a la cara. Ahí. Más o menos. Ahí está. ¡Wow! ¡Eh! Está hermoso. Qué padre está. Y bueno. Esta es la edición del Divertilibro. Que lo padre del Divertilibro es que pues tiene el libro y tiene todas las figuras juntas. No tienes que comprarlas separado. Y va aumentando la colección. Entonces, ¿qué sigue? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién más tenemos? No, aquí nada más este... ¿Este de quién es? Es la guitarra... Es la guitarra... ¿De cuál? Es la guitarra de... En algún momento de todos. Ok. Para no hacer spoiler. Muy bien, muy bien. Es la guitarra simplemente. Que trae este Ernesto de la Cruz comúnmente en sus videos. Muy bien. Entonces, vamos con... ¿Quién más tenemos aquí? Este... Personajes que salen en la película. ¡Ay! Es lo que tal vez no puede gustar mucho de los Divertilibros. Que algunos no tienen muy bien definido el punto de equilibrio. Y como ese, se cae. Sí. Un personaje que me gustó mucho por la carga emocional que me provoca. Ajá. Es justamente Chicharro. Y ahí está. Como tiene sombrero, hace mucha sombra, pero... A ver, aquí está. Para que lo revisen. Esta es la edición de Mattel. Y esta es la edición de Disney Store. Sí, esta es la de Mattel. La que traigo yo. Y la que traigo Bernardo es de Disney Store. ¡Guau! ¡Qué buen trabajo! Y la de Mattel está padrísima. Porque pues es para eso. Es más para jugar. Para intercambiar las caras, los brazos y todo. Pero está bien bonito este que es el de Disney Store. Sí, sí, sí. Los dos son... hermosos. Pues aquí frente a Dante. Porque no, 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 no va a caber. Ahí está. Ahí está. Dejamos a Chicharrón. Vamos con dos personajes más que salen en la película. Bueno, aquí tenemos a... A la que es la presentadora de... Del concurso de canto. Que este es de Mattel. Sí. Y ahí ya la pondremos por aquí. Y del divertilibro tenemos a Papá Julio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no quiere. Ahí está. Ahí está Papá Julio. También con su mandil. Como buen zapatero. ¿Zapatero? A tus zapatos. Vamos aquí también con Dante. Ya casi acabamos con los personajes. Ya casi acabamos y vienen dos. Uno del divertilibro y el otro es de Mattel. La abuelita de la casa, mamá Elena, hace su aparición. Está muy bien. Me gustan las dos. Las dos tienen la misma pose de... Las dos tienen la pose de enojada. Están padrísimas. Muy bien. Muy bonitas. Ahí enfrente de Ernesto de la Cruz. Justamente. Del zum zum. Ahí está. Y vamos con la joya de la corona de justamente el divertilibro que como pueden ver la edición de Disney Store le faltan personajes, a Mattel le faltan algunos personajes, pero el divertilibro tiene algo que nadie más tiene, que es nada más y nada menos que... A mamá Coco. Mamá Coco. Que es prácticamente la figura que todo mundo está buscando. Y solamente por ahora aparece en el divertilibro. Que es tan bella. Sube tan tierna, tan dulce. Y vamos a poner este... Y vamos a poner este... Así. Muy bien. Me encantó y es una ventaja que de repente ya tienes... Dos. Ah, pues ahí al mero al centro, ¿no? O aquí con... ¿Aquí al centro? ¿A dónde está? Entre... Aquí entre los dos. Eso es. De hecho, está... Lo tienes que poner aquí. Y ahí está. Bueno. Prácticamente correcto. Ahora dos, tres cositas extras del mundo de Coco. Una es del cine. Este... Este es un llavero que dio Cinépolis. Aquí dice Cinépolis. Y este pues ya lo ponemos por acá. Y otra cosa muy curiosa es que salía en las frituras. Empaques especiales del mundo de Coco. Este es uno de como cinco que salieron, más o menos. Para que recordemos cuándo salió la película de Coco de Pixar. Y el otro, el que está increíble, es nada más y nada menos que el álbum de estampas de Coco de Editorial Panini. Y este pues ya está lleno o casi lleno. Casi lleno. Le faltan cinco estampas para terminarlo. Ahí está. Se pueden ver. Está padrísima porque este sí va pasando la historia tal cual. Y las de holograma son increíbles. Y las que son para completar una escena son hermosas. Son increíbles. Y bueno, vamos a enseñar una cosa más. Para... Este... Para enseñarles que es... De todo lo que salió y saldrá de Coco. Este es el... Una cobija, una trazada. Una cobija, sí. Una cobija... Esta es matrimonial. De Coco. Tal cual es esta la imagen. No lo puedo extender. Pero es esta la imagen de Miguel con Dante. Pero esa es así, peluchosa. Para las épocas de frío y demás. Que pues bueno, eso ya se encontró. Y es de lo poco que hay porque hay un montón de cosas que salieron de Coco. Y esto es... Pues la colección prácticamente toda de luz. De mío es solamente... Héctor. Un par de cositas. Y... Y Héctor. Y... Esto. Ah, sí, esto. No encontré los demás, pero tengo los otros guardados. Esto es lo único mío. Y lo demás es de luz. Y... Soy muy feliz porque... Tras mucho, todavía faltan algunas piezas que no he podido conseguir. En su momento no pude. Y las deseo, las necesito en mi vida. Pero con esto ya soy muy, muy feliz. Y pues bueno, con eso terminamos este especial de juguetes. Los que van. Los que van ahorita. De juguetes de Coco. La película especial. Y... Bueno, ahora sí ya vieron diferencias. Este... ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es su favorito? Déjenlo aquí en los comentarios. Y pues nos vemos en otro capítulo. Estuvimos con ustedes, sus amigos. Yo soy Luz. Muchos besos, juega amigos. Soy Bernardo Méndez. Y recuerden que en Juegos 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 y Coleccionables. En este canal. Estrenamos más de 20 programas a la semana. Así que no se los pierdan. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye, bye.